determinables intervenciones de Carlos Montesinos de Reporte Indigo, antes de la hoguera, le planteó a López Obrador, pues esta primera etapa de la extensión de la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, algo que nosotros también le adelantábamos desde el principio de esta transmisión, como es que se vota ayer en la Cámara de Diputados y ya pasa la minuta a la Cámara de Senadores, para que precisamente se extiende el tiempo de las Fuerzas Armadas colaborando con las tareas de seguridad. El presidente dice, le cuestiona si espera contar con el apoyo del PRI en otras reformas y el presidente le dice, bueno, estoy muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la racionalidad. Dice que es actual esto, pensando en la gente y cómo deben actuar los servidores públicos. Aseguró que esto se necesita para garantizar la paz y de manera simplista, bueno, pues se piensa que lo que se busca es militarizar o reprimir o establecer un régimen dictatorial, pero que todo eso es falso, que son invenciones, que si de eso se tratara, no haría falta ni siquiera reformar la Constitución. De hecho, cuestionante esto, dice, ¿cómo era antes cuando Felipe Calderón declaró la guerra? ¿Estaba permitido que el Ejército participara en labores de seguridad? Él dijo, no, pero yo también lo respondí. En ese momento, don David, doña Ceci, ahí desde nuestros estudios, usted me imagino desde su casa. Cuando el presidente pregunta, ¿cómo era antes cuando Felipe Calderón declaró la guerra? ¿Estaba permitido que el Ejército participara en labores de seguridad? ¡No! Pero este cabrón dio la orden y ahí estaban los militares. También cuestionó los resultados, vamos, este cabrón me refiero a Calderón, ¿no? Por supuesto. También cuestionó los resultados que dio García Luna, dijo que se asoció con la delincuencia organizada y se convirtió en un hombre poderosísimo. Dijo que el suyo, a diferencia de otros gobiernos, nunca ha dado la orden de torturar, de masacrar, de usar al Ejército para reprimir al pueblo, cuestionó que por qué no se compara con la actuación de otros gobiernos en la violación de los derechos humanos. Y fue más allá. Le llamó hipócritas a los panistas. Le pidió a los panistas, a los conservadores, que no sean hipócritas, porque hay 19 estados en los que hay más elementos de las Fuerzas Armadas que policías municipales y estatales. Aseguró que le llama mucho la atención que los gobernadores no den su punto de vista de los que votan en contra. Cuestionó cómo es ese doble discurso, pues le piden a su gobierno que los ayude con elementos de la Marina y la Defensa, pero que no quieren que sea legal. De hecho, hasta se burló de este cuate que preguntó, este panista que preguntó ahí en la tribuna, que si ustedes se enfrentan a un problema de tránsito, les gustaría que los fuera a auxiliar el Ejército y que todos respondieron ¡Sí! Exhibió a los conservadores por ponerse furiosos con la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de no impugnar esta extensión de la Guardia Nacional. Y dijo, bueno, pues ellos se basan en una encuesta del Inegi, en la que el pueblo es el que pide que se mantenga, pues vamos, el Ejército en las calles. Y le pido a David que no...